Dale adoración al rey, vamos iglesia, díselo, dale adoración Perfuma, perfume, perfume, perfume a su trono, vamos iglesia, perfume a su trono Todo adoración, aleluya, oh, fidelidad, tu fidelidad Tan profunda y tan real de vida y caminar Mera salud, fidelidad, fidelidad, tu fidelidad Tan profunda y tan profunda y caminar Mera salud, fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad Sanctificado, fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad Mera salud, fidelidad, fidelidad, tu fidelidad Mera salud, me vaca, 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 me vaca Amén. Amén.